A las 6 y 32 minutos de la mañana, vamos en vivo a Barranquilla, en donde un centro hospitalario y sus médicos fueron atacados por familiares de un hombre que murió cuando era atendido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la historia? Margarita Arisa está allá. Margarita, buenos días. Vanessa, muy buenos días. Los hechos ocurrieron aquí en el municipio de Malambo, cuando familiares de una persona que resultó herido durante una persecución con la policía la emprendieron contra el centro hospitalario una vez se enteraron de su fallecimiento. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que es ingresado en la ambulancia de la institución a esta clínica. Más adelante se ve también en las cámaras de seguridad cuando intentan ingresar a la fuerza y es ahí donde se presenta el forcejeo con el personal de seguridad, con los paramédicos. Y como no pudieron ingresar, partieron los vidrios de esta ambulancia. Igualmente les quitaron el equipo de comunicaciones también, como pueden ver en las imágenes. Luego se vinieron hasta esta parte y tumbaron esta reja. También aquí se puede ver cómo quedó esta parte de la reja. Y vamos a preguntarle al señor Armando. Armando es el gerente de la clínica. Prácticamente también la emprendieron contra el personal médico. Buenos días, Armando de la OZ. Muy buenos días. Sí, desafortunadamente el día de ayer tuvimos un percance. Los familiares de un paciente que falleció la emprendieron contra la institución, derribaron la reja, tomaron la puerta y tuvimos un altercado con los familiares. De los pacientes que en ese momento se encontraban, pues por el pánico se emprendió contra todas las personas y bueno, fueron unos momentos delicados que tuvimos en la institución. Muchísimas gracias Armando. Las autoridades se encuentran al frente de esta investigación. Hay que aclarar que la persona resultó herida durante una persecución con la policía. Pues él recibió un tiro en la espalda y las autoridades se están investigando.